¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! Este Tutín se ha agrandado, defendió la propiedad privada, los medios de comunicación. Salvó también la educación, las clases de religión. Con él ya no hay angustia, todo lo arreglará. No contaban con mi astucia, este Tutín se ha agrandado. ¡Chanfle! ¡Chanfle! ¡Calma, calma, que no panda el cúnico! Peleó por la autonomía, diputados controló. Frenó al oficialismo, con su chipote chillón. No contaban con mi astucia, yo soy el gran defensor. No contaban con mi astucia, este Tutín se ha agrandado. ¡Chanfle! ¡Chanfle! Lo sospeché desde un principio. Tarzanes y Calimanes, le rinden su admiración. Batman y Supermanes, le van a pedir perdón. ¡Chanfle! ¡Chanfle! ¡Síganme los buenos! ¡Síganme los buenos!